Música Cuando todavía se escuchan los ecos de la cuenta pública del presidente ante el Congreso Pleno, el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, hizo su propia cuenta pública a los dirigentes sociales de la comuna, quienes en más de un centenar y representando a diversas organizaciones, asistieron a este acto que tuvo lugar en la sede de la Universidad de las Américas de Maipú. En el informe, Undurraga destacó el superávit de las cuentas financieras del municipio, logrado recién en 2011. También hizo lo mismo respecto de SMAPA, que luego de subsanar sus situaciones críticas, por primera vez implementó en el mismo año su plan de desarrollo 2011 en un 100%. Undurraga, apelando al indicador de calidad de vida urbana de la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción, justificó este estudio con lo hecho por el municipio, no solo el año pasado, sino durante sus dos periodos de gestión. Bueno, evidentemente que lo que va a quedar aquí son las obras viales, como el metro, la infraestructura también, la plaza, el mirador. Y también, mire, lo más importante de todo esto, que es la parte más física, que lo puede ver contratar cualquiera. Pero en mi opinión yo creo que un aporte importante del señor Undurraga es lo que tiene que ver con la participación ciudadana. A mí me parece muy buena la cuenta, una cuenta pública, tal como ha presentado el alcalde, también junto con los resultados de un estudio que hizo la Universidad Católica de Chile, con respecto a los avances que ha tenido Maipú en calidad de vida. Yo creo que aquí hay un resumen de la gestión muy portentoso, muy importante, muy sólido. Yo creo que el alcalde nos ha presentado seis miradas, seis distintos hitos, donde se ha avanzado muchísimo. Bueno, súper sólida, da cuenta de cómo la gestión comunitaria se ha volcado al ciudadano y hemos tratado de cubrir toda la comuna con distintas ofertas programáticas, no solo en actividades, sino también con servicios y mejorando sobre todo el estándar de calidad de los servicios. Así pasó revista a las nuevas condiciones de empleo de la comuna, a los ambientes propios de la realización de negocios para los particulares, las condiciones socioeconómicas y culturales de los vecinos, la conectividad de la comuna, las viviendas y sus entornos, y en el ámbito de la salud y el medio ambiente. Yo creo que aquí hay una obra muy sólida, muy sólida, que se simboliza en el avance de Maipú en estos diez últimos años, de acuerdo al índice de calidad de vida, el saltar del lugar número 11, del lugar número 35 al lugar número 11, y ser la segunda comuna del país que más avanza, sin duda demuestra una obra como la del alcalde Alberto Hondurraga, que es una obra muy sólida, muy grande, y donde los vecinos y vecinas de Maipú deben sentirse muy orgullosos de lo que esta comuna ha ido convirtiéndose con el tiempo. Bueno, aquí ha habido claramente una visión del líder de poder entender Maipú no solo como un comuna, sino como una ciudad, y donde en una ciudad cada uno de sus habitantes debe sentirse acogido, incluido, y por lo tanto nosotros debemos ser capaces de poder sentir de qué manera atendemos mejor a nuestros vecinos. Desde la mirada de la salud es la política del abrazo. En el año 2005, cuando la comunidad pedía mayor acceso a la salud, el alcalde dijo, acá tenemos los terrenos y que el ministerio nos ayuda a construir. Y es así como partieron los tres primeros centros de salud, Iván Insunza, Carlos Godoy y Clotario Bles en una política del abrazo con aporte del Ministerio de la Construcción, pero con terrenos del municipio. Está muy bien enfocada en los puntos que son importantes para la comunidad y para nosotros los que estamos ejecutando esta obra. Así que la verdad, felicitaciones, es una gran gestión, se han hecho mucho más cosas en estos ocho años, más de lo que se podría describir y estaríamos hora y hora acá. Así que felicitaciones al alcalde, al equipo, y en realidad a todo el directivo de los funcionarios que han trabajado en ello. Bueno, tal como señaló el alcalde, nosotros estamos cerrando un ciclo de obras. Yo creo que hay dos grandes obras que marcan el cierre de este ciclo. La construcción del metro, que es un proyecto muy anhelado por muchísimos años en los maipusinos, y la construcción del hospital, que ya lleva un 70% de ejecución. Y esto viene a cerrar un ciclo y nos viene a plantear también cuáles son los desafíos futuros. Y yo creo que los desafíos futuros van a estar centrados en el mejoramiento de la calidad de vida de los barrios. Al finalizar la jornada, se realizó un reconocimiento a todos los equipos de funcionarios que han permitido el avance de la comuna, simbolizado en los directores y directoras de la municipalidad. ¡Gracias!